María Auxiliadora está siendo la protagonista de este 24 de mayo, su día. La jornada comenzaba a las 7 de la mañana con el Rosario de la Aurora y posterior Eucaristía en su casa, en la Iglesia de San Ignacio de Loyola. Pero los momentos más emotivos de esta celebración se han vivido en San Pedro. Basta ver San Pedro como está de corazones jóvenes y de juventud que apuesta por un futuro para entender que hoy en día es muy grande para Salesiano su hermano Gárate. El director del colegio hermano Gárate se mostraba feliz al ver a tantos jóvenes juntos movidos por un mismo sentimiento. Quien no apuesta en la política, en las cuestiones sociales, en el bien por los jóvenes, no tiene futuro en la sociedad moderna. Jóvenes que han portado orgullosos por las calles de la ciudad a Don Bosco, fundador de la congregación salesiana, y a María Auxiliadora. Jóvenes que se han graduado hace escasos días y que ponen de esta manera el broche de oro a una etapa inolvidable. Pues una tradición, puesto que todos mis compañeros antiguos alumnos lo hicieron, y bueno, pues supone un orgullo, ¿no?, para transportarla por las calles de Ciudad Real a nuestro fundador y a nuestra madre que hoy es su día. Una etapa de alegría, sí, de entusiasmo por llevar a nuestra Virgen, sí. Pues un orgullo después de tantos años que llevo aquí y estar siempre con la ilusión de en un futuro llevarla y portarla, pues es una alegría muy grande. ¿Con qué te quedas de esta etapa? Pues con todo, con los amigos, lo que he aprendido, los valores que me han imputado, con todo en general. Grandes y pequeños, porque los más jóvenes también se mostraban entusiasmados de participar en estos actos festivos. Pues que es un colegio religioso y que nos enseñan mucho de Jesús y bueno, nos llevan a estas fiestas. Y es bonito acompañar a Don Bosco y a María Auxiliadora hoy. Sí, mucho. Un 24 de mayo de celebración salesiana que se prolongará hasta la noche con juegos, concursos y actuaciones musicales.